¿Qué es la preocupación que desde el 2003 ya pasaron 14 años y más de 50 víctimas fatales por accidentes viales en la conexión Rosario-Victoria-Victoria-Rosario? Hay un proyecto que se trata de ampliar y llegar a tener una doble traza. Pero por eso queremos hablar con el Intendente y le volvemos a decir gracias por habernos atendido. ¿Cómo le va? Buen día. Al contrario, muy bien. Muy buenos días. Bueno, sí estamos muy preocupados, ocupados en que esto está previsto desde el inicio de la conexión, que en algún momento se haga el proyecto o se concrete la segunda vía a tal punto que los terrenos ya están expropiados a lo largo de la traza, lo que agiliza cualquier trámite para una doble vía. Y otra cosa fundamental por la inversión que significa es que sobre el río Paraná ya tiene doble vía. Es decir, serían los kilómetros restantes y los 11 puentes que habría que hacer al costado, digamos, pero el puente más valioso es el que está sobre el Paraná de la inversión. Si bien es cierto, no deja de ser una inversión menor, pero creo que de acuerdo a la importancia por la ubicación geográfica que estamos en la ruta bioceánica, y el flujo de autos o de vehículos cuando la inauguración estuvo alrededor de 1.700, 1.800 el primer día que pasaron. Y hoy ya estamos en un promedio por encima de los 7.000. Los fines de semana arriba de 10.000, con algunos picos de 14.000. Es decir, ya está saturada la ruta. Intendente Domingo Mayoco, ¿nunca se pensó llegar a esta cantidad de flujo, de turistas, de conexión? Recién hablamos que además esta ruta que conecta a Rosario Victoria llega a la ruta 14 y llega al norte del país. Claro, por eso sí, la verdad que fue más rápido el desarrollo de lo previsto, que en 14 años ha pasado esto. Para el 2023 está proyectado que el flujo diario va a ser de 13.000 vehículos. Por eso hay que ir pensando que si esto no se realiza el año que viene, sí tiene que ser una cuestión a corto plazo, ¿verdad? Bueno, fue visitado hace poco tiempo por el Ministro de Transporte, Rogelio Frigerio. ¿Qué le dijo cuando llegó aquí? Sí, bueno, el día que firmamos, entregamos 26 viviendas primero y luego firmamos un convenio de una obra de desagüe que tiene que ver con aportes nacionales. Y en un momento de distensión, digamos, en el almuerzo, yo le acerqué una carpeta al Ministro haciendo una suerte de bosquejo de esto que estamos hablando. Él la ojió y dijo que se le iba a entregar al Ministro Dietrich. Y habrán pasado aproximadamente 20 o 30 días, nos llaman del Ministerio de Transporte, para confirmarnos. Queremos que esto es un avance, que es un paso en este trabajo que indudablemente va a llevar tiempo por la magnitud de la obra. Por eso hemos buscado. Ahora lo haremos en cualquier momento con la Intendente de Rosario, que ya está al tanto. Ya en una oportunidad yo le comenté y ella está muy interesada y nos va a acompañar también en esta idea. Así que es muy importante el acompañamiento de todos los sectores para que esto se concrete lo antes posible. Y hablando de acompañamiento, esto ya se viralizó. O sea, ya salió en todas las redes y ahora la gente está preguntando por la doble traza. Sí, sí, por eso yo se lo he mandado también al Ministro Rogelio Frigerio a esto. Así que es muy importante que eso ocurra para que la gente vaya formando opinión y tenga interés. Y quienes lo transitan saben que la necesidad de esto. Intendente, vamos a hablar un poco de la ciudad. A ver, nos puede refrescar un poquito cómo está la ciudad. Porque hay un antes y un después de Rosario Victoria, ¿no es cierto?, de la ruta. Sí, la ciudad indudablemente es por naturaleza de una característica realmente llamativa en cuanto a sus colinas, a su río, a su historia. Lo que más ha crecido en estos 14 años indudablemente ha sido el turismo, ¿no? Y eso es algo que no para, no para de crecer Victoria en ese sentido. Nosotros le hemos dado otra impronta que también necesita. Victoria, vivimos en una zona altamente productiva, generadora de materias primas, pero sin transformación. Nosotros nos estamos ocupando en este momento ya en todas las habilitaciones para tener un parque industrial. Que Victoria... Y esto de la segunda vía, de la segunda traza, favorecería el interés de nuestros vecinos a que se radique en una ciudad segura, en una ciudad tranquila, con distintos tipos de industrias que nosotros otorgamos desde beneficios municipales hasta la ley provincial industrial, que es muy buena. Y como nuestro parque va a ser un parque industrial nacional, va a gozar de las características que gozan todos los parques industriales. En este momento tenemos ya la concreción, vamos en estos días a otorgar la venta de dos terrenos, justamente a dos empresas de Rosario. Bueno, la verdad que los felicitamos. Pero también tenemos una pregunta porque además de venir un poco en patota, así sin avisar, y gracias nuevamente por atendernos, estamos con las cámaras de Darío Soldani, el fotógrafo, Salvador Amuit, nuestro compañero Ricardo Paez, y otro periodista más que quiere hacer una pregunta que se llama Aldo Batizaco. Acá está con nosotros y le agradecemos la presencia de él también. Bueno, sí, lo que le quería preguntar en función de las inquietudes que merece e incluso en función de los últimos hechos como se han dado, sabemos que la región centro se va proyectando de alguna manera como una mega región con un alto potencial productivo. Cuando se habló en el inicio, digamos, acerca de la traza única, también se dio la posibilidad, o por lo menos se entreveía la posibilidad que sea ferrovial. Hecho que fue modificado y la traza ferrovial pasó a Santa Fe y no la tuvo Victoria ni la tuvo Rosario. Dentro del proyecto y dentro de sus inquietudes como para poder empalmar, digamos, lo que es el plan estratégico Rosario, que apunta a lo que usted nos decía anteriormente. ¿Usted cree que sería posible la traza más una vía de ferrocarril? ¿O vamos a ir por paso y primero empezamos con la traza? Y le pregunto por qué, ¿cuántos camiones están pasando ahora en función de cómo se desarrolló justamente el Tres Ríos y que no lo hacían antes? En este momento, depende justamente de la época de cosecha, tiene muchísimo que ver en el incremento de ese flujo hacia Rosario. En momentos de cosecha pasan a más de 3.000 camiones diarios y siempre está arriba de 2.000 en números. O sea que, sí, pensar en una vía férrea yo iría por paso, porque como son inversiones tan importantes, primero pensaría en la segunda traza y también ir dejando hacia el futuro la posibilidad de que, indudablemente, que el transporte fluvial es el más barato y le sigue el ferrocarril. Y además por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Así que creo que es importante tenerlo presente porque justamente es la ruta del Mercosur y porque no podría ser el ferrocarril del Mercosur. También nos hablaba acerca de un proyecto que se podría extender desde lo que es Concepción del Uruguay a Santiago de Chile. ¿Esto qué implicaría, Intendente? Hoy la ruta que lleva a Chile, digamos, viene por el centro de la provincia. La otra posibilidad es que se baje por la ruta 14 y los kilómetros de hoy, por esta primera traza que estamos hablando, a Santiago hay 3.280 kilómetros. Pero si la hacemos por la ruta 14, solo se aleja 40 o 50 kilómetros más. Es decir, llegando desde Concepción del Uruguay, venimos por Baza Bilbaso, Rosario del Tala, Nogoya y Victoria. Y otra cosa importante también, que ya los terrenos ya están expropiados en todas esas zonas. Es decir, que ahí es viable también una segunda vía y daría una conexión mucho más importante, ya no solo a la costa del Uruguay, sino que también conectaría con Buenos Aires. Y en materia de turismo, ¿cómo repercutiría el hecho de la doble vía? Atendiendo de que uno de los últimos destinos más elegidos en el país, sea por el lado de los porteños o por el lado de los cordobeses, ha sido Entre Ríos. La costa del Paraná, para aquellos que están en Córdoba, o la costa del Uruguay, para aquellos que han decidido. Cuando decimos costa del Uruguay, nos referimos, lógicamente, Gualeguaychú, Concepción, Colón, Concordia, Yeruá, o todas esas localidades que han crecido notablemente en materia turística. En Victoria, justamente, para esta temporada, vamos a mejorar mucho el tema playa. Es decir, nosotros estamos a la puerta de entrada de Entre Ríos, entonces queremos contener a toda esa masa turística, que no solo de los alrededores de Rosario, de Rosario mismo, sino también de Córdoba, que pueda una parte quedar en Victoria. Bien, Intendente, la última. A pesar de que el número es muy largo, no lo vamos a decir, ¿no es cierto? Pero ya ese proyecto tiene un número, tiene un número que ya estaba, el despediente, que está avanzado. Para terminar, fue usted muy amplio, ojalá se concrete y no pase mucho tiempo que no solamente tengamos doble traza, sino, como dijo Aldo, tengamos el ferrocarril y todo el país se pueda conectar. Seguro. Pero lo que queremos es dejar un mensaje también, dejar un mensaje de tranquilidad para que la gente tenga un poquito más de conducta y prevengamos mucho más los accidentes. Quiero que lo diga usted. Sí, el mensaje tiene que ser que respetemos la velocidad y los sobrepasos. La ruta Victoria-Rosario no es insegura, la hacemos nosotros los conductores. Si tenemos la precaución de no pasar, que no se debe pasar arriba de los puentes, o respetar las señales, porque está muy bien señalizada la ruta. Si nosotros respetamos las señales y no cometemos estos errores, podemos evitar todas estas cosas dolorosas que han ocurrido en estas horas. Bueno, le agradecemos mucho. Desde conclusión, Diario Digital Rosario, estamos saliendo en vivo y en directo, por habernos atendido y habernos atendido en su despacho. No, al contrario, para mí fue una agradable sorpresa. Para nosotros es de suma importancia podernos comunicar con la otra orilla. Tenemos mucho acercamiento con toda la zona de Rosario, mucha gente de Victoria vive en Rosario y se comunica permanentemente con nosotros. Gracias por ver el video.